Javier Vásquez, de vuelta en el Irán Vitón, ¿qué se siente? Bueno, se siente bien. Siempre es bueno pasar por este estadio aquí, recordar los viejos tiempos, los buenos momentos también. Precisamente fuiste parte de los Expos cuando jugaron aquí hace 11, 11 años. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? Bueno, los recuerdo primero que nada con mucho cariño, con mucha emoción, ¿verdad? Que pudimos jugar aquí en la primera serie, me acuerdo, creo que era la primera temporada, 21, 22 juegos. Y para mí algo bien especial, obviamente, jugar Grandes Ligas en tu tierra, que las amistades y familiares que no te pudieron ver en Estados Unidos, pues que te puedan ver aquí, pues para mí es algo que nunca voy a olvidar. Y siempre es bueno recordar eso, claro. ¿Qué tal el calor de los fanáticos en esos tiempos? Como tú sabes, nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños aquí en el Caribe somos personas cariñosas, ¿verdad? Y siempre la fanaticada conmigo ha sido muy buena a través de los años. Ahora, ¿qué estás haciendo con el sindicato de jugadores? Bueno, estoy trabajando en la parte internacional, con los muchachos, mayormente, la mayoría latino. Y nada, aparte, ayudando a Tony en ese aspecto. Está Cheito Cruz también con nosotros. Y ayudando para, obviamente, para tener esa, ahora que el 30, 33% son jugadores internacionales y la gran mayoría de ellos dominicanos, ¿verdad? Pues es importante para nosotros tener eso, a nosotros, ¿verdad? Los latinos para poder ayudarlos a ellos. ¡Gracias!